Parece que la ansiedad está de moda y cada vez la vemos más en los adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo de todos ustedes y el día de hoy vamos a hablar de ese tema, de la ansiedad. Uf, ese tema que nos trae al mundo un poquito de cabeza y sobre todo en nuestros adolescentes. Fíjense, hay unas estadísticas muy alarmantes, ¿no? Se dice, fíjense esto, se dice que hasta uno de cada tres adolescentes puede llegar a tener algún trastorno por ansiedad y de hecho esto ha sido mucho más o ha ido en aumento después de la pandemia. O sea, después de la pandemia esto se desató como ola, ¿no? Y hay muchos problemas respecto a la ansiedad. Y se ha visto también mucho esto porque también han aumentado mucho los casos de suicidio desafortunadamente en los adolescentes que evidentemente tiene que ver con lo que puede llegar a terminar la ansiedad, que es la depresión. Entonces es un tema muy, muy importante. Es un tema que tenemos que platicar como padres. Y también si eres adolescente y estás viendo este video, tienes que poner mucha atención por acá. ¿Qué está pasando con el tema de la ansiedad? ¿Por qué se piensa que está aumentando tanto la ansiedad? Fíjense, hay tres factores. Yo encontré tres factores importantes que incluso nos lo habla la Academia Americana de Pediatría. Y el primero es el siguiente. Los adolescentes están teniendo altas expectativas, altas expectativas de lo que va a ser su futuro, de su éxito, ¿no? O sea, expectativas por alcanzar el éxito en el que están pensando. Ellos están pensando que el éxito tiene que llegar por fuerza y están formándose en unas expectativas muy altas. Y evidentemente eso genera ansiedad, porque evidentemente todos sabemos que no todas las personas pueden llegar a alcanzar el éxito que algunas otras alcanzan. Entonces la expectativa es muy alta, ¿no? Otro punto importante es que los adolescentes y no tan adolescentes tienen las noticias a la mano, a la orden del día. O sea, yo me acuerdo cuando yo era más chavo, pues sí te enterabas, ¿no? De que, pues, me acuerdo mucho cuando estaba la guerra del Golfo Pérsico, lo escuchabas en la tele y todo. Pero ahorita con los dispositivos, todos los adolescentes tienen las noticias a la mano. Y están que borbandearon tal, que mataron a tal, que el terrorismo en otro lugar, que en mi país está pasando esto, que el presidente, que tienen noticias a la mano todo el tiempo. Y eso también genera cierto grado de estrés y va cada vez más en aumento, ¿no? Y el otro punto que es el que yo creo que tenemos que poner mucho enfoque, si eres papá, así como yo, y si eres un adolescente, las redes sociales. Este es un tema que de verdad es muy importante que tengamos en cuenta. Las redes sociales, uff, generan muchas expectativas en muchos, en muchos aspectos en un adolescente. O sea, están viendo todo el día TikTok, este, videos. Voy a decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el prototipo ideal de vestimenta de una mujer? Un chavo, ¿cómo es el ideal de cuerpo de un hombre? ¿O qué coche tengo que traer? ¿El futbolista qué zapatos tiene? Todo está a la mano y eso genera también algunas expectativas que pueden llegar a ser incluso falsas. Esto genera mucho estrés y mucha ansiedad por las falsas cosas que tú ves en redes sociales o que, bueno, sí son ciertas, pero en una población es que es mínima. Estos son los tres puntos comunes que están generando mucha ansiedad en los adolescentes. Ahora, sabemos que la ansiedad, todos los pasos de la ansiedad pueden llevar desafortunadamente a la depresión. O sea, si no se trata, puede llevar a la depresión. Esto puede llevar, como mencioné hace rato, al suicidio de los adolescentes que está cada vez más en aumento. Ojo que, a ver, la ansiedad, evidentemente todos vemos redes sociales, todos tenemos las noticias a la mano, todos nos gusta ver ese tipo de cosas. Pues también para la ansiedad influyen también ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas genéticas, la química del cerebro, el desarrollo de cada uno de los niños, su infancia. Hay muchas cosas que generan esta ansiedad, pero parece ser que estos factores la tienen mucho en aumento, ¿no? Entonces, desafortunadamente esto puede llegar al suicidio. Te voy a dar unos consejos que nos da también algunas sesiones de pediatría que tú puedes observar en tu hijo y sospechar que está teniendo ansiedad. O tú, adolescente, que si sientes alguno de estos síntomas, también acudir a solicitar algún tipo de ayuda para que puedas alivianarte o puedas alivianar a tu hijo en este aspecto, ¿no? Porque la ansiedad de verdad es un tema que está en boga muy cañón. Punto número uno. Si tú ves en tu hijo o tu adolescente tienes alguno de estos síntomas, es importante que prestes atención o veas qué está pasando. Sensación de miedo por cualquier situación o repentina. Algunas palpitaciones, o sea, que sientas que tu pecho como que te late más rápido, sientes que el corazón te late más rápido. O preocupaciones de la nada, pues te sientas como preocupado de la nada o veas que tu hijo está preocupado y que digas, pues, de qué está preocupado. Esos son algunos datos que puedes empezar a observar. Punto número dos. Cambios en el comportamiento. O sea, que de repente notes a tu adolescente. A ver, de por sí la adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque están adoleciendo. Si ves cambios en el comportamiento de tu hijo que no estaban siendo tan comunes y que sean muy repentinos, también es por ahí una banderita roja a la que tenemos que tener atención. Ok? Punto número tres. Evitar actividades que para el adolescente antes eran muy comunes o muy normales. O si tú mismo estás dándote cuenta que no tienes interés por ir al partido de fútbol con tus cuates o ir a tomarte un café con tu amiga o tus amigos, no sé, lo que sea. Ya no te llama la atención. Si de repente tu hijo perdió el interés por algo que amaba y le encantaba. Ese puede ser también un dato, una banderita roja por ahí. Sale consejo número cuatro. Baja en el rendimiento escolar. De hecho, la ansiedad es una situación que disminuye o afecta el rendimiento escolar y el rendimiento deportivo en un adolescente. Entonces, si tú estás viendo que tu hijo tiene baja rendimiento escolar, que te reporten que está reprobando materias, que ya no quiere venir a jugar fútbol o a su deporte, que algo está pasando. También por ahí es un foco rojo, no? Punto número cinco, quejas de la gente que rodea a ese adolescente, maestros, coaches, amigos, vecinos. Empieza a haber alguna situación de quejas de ese, de esa, de esa persona. Es importante que también, pues, vea si no, si no está estresándose por algo, no? Estos son como que algunos datos que evidentemente los puede presentar cualquier persona, no? No son así como que muy específicos, pero si estás notando varios de estos o que sean como muy repentinos, si es importante que empieces a hablar con tus hijos, acércate con tus hijos, habla con ellos. Oye, qué onda? Qué está? Qué está? Qué está? Qué está pasando? Tienes miedo de algo? Estás nervioso? Estás preocupado? Te veo extraño? Por eso es muy importante tener ese acercamiento con los adolescentes, esa empatía con el adolescente. Trata de hablar con ellos acerca de las redes sociales, no? Sabemos que hay que limitar estos aparatos y todo en la adolescencia ya se vuelve un poquito más difícil, pero sí, sí platicar con los hijos acerca, pues, de las expectativas que pueden crearse con una situación en una red social, no? Que no todo es, no todo lo que brille es oro, por así decirlo. O sea, que tienen que, tienen que estar parados en una realidad, no? Tienen que, no tienen que crearse tan altas expectativas de lo que ven o que están viendo todos los días. Y bueno, pues ya que hayas hablado con tu hijo, a veces los hijos a esta edad no logran abrirse mucho con los padres. Si tu adolescente está sintiendo estas situaciones, pide ayuda y recuerden, papás, recuerden que lo más importante para primero es hacer el diagnóstico, no? Acudir con un profesional, con un psicólogo infantil, con el pediatra para que te oriente un poquito y sepas que lo más importante de la ansiedad es el tratamiento. Hay muchos tratamientos en la ansiedad, pero en los adolescentes, como están, digamos así, jóvenes, la terapia conductual se ha visto que es una de las más efectivas. O sea, llevarlo con un psicólogo infantil o un psicólogo para que hablen del problema, encuentren la situación y seguramente con la terapia conductual todo va a solucionarse. De este tema que está tan de moda, que está tan en boga, vamos a hablar con un especialista. Me gustaría que me pusieras acá abajo si te interesa que hablemos con un especialista, con un psicólogo infantil acerca de esto, porque ahorita hablamos de una manera muy general, pero podemos meternos mucho más a este tema de la ansiedad, porque además, bueno, lo hablaremos en su momento, pero hay otras cosas que pueden generar ansiedad, no nada más estas situaciones, hay otras cosas que pueden generar ansiedad y que lo vamos a platicar con un especialista al respecto. ¿Sale? Pues espero que te haya gustado mucho este video, que te hayan servido los consejos, compártelos con alguien que creas que puede necesitarlos y ya. ¿Sale? Cuídate mucho, te mando muchas bendiciones, no olvides de dejarnos ahí tu comentario, activa la campanita, dale like. Bye.